En el episodio anterior de Metro Last Light Ok, esto se iluminó, así que asumo que Tengo que Decidir a dónde ir Oh dios ¿Qué tal personitas de este planeta? Mi nombre es Mushy Voy a estar siendo su host en esta transmisión De Metro Last Light Vamos entrando a Venecia Ok, creo que eso no es algo bonito de ver por ahí Gracias Aguas turbias Alguna gente no entiende por qué el metro no ha sido totalmente inundado Otros se preguntan cómo la humanidad ha resistido 20 años en un refugio pensado solo para unos meses Hay quien dice que somos tan difíciles de matar como las cucarachas y las ratas Pero no creo que sea la única razón Siempre pensé que existimos por algo Solo que aún no sabemos para qué Ok, creo que tendré que estar en desacuerdo con parte de eso A la plaza de la revolución Ahí está Pavel Oh dios Y al parecer es que comen Feas esas cosas Ayuda a la compa Sí, vámonos, vámonos, vámonos Au 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 Bum Junto a la cabeza Ok No les veo siquiera Au Au Joder Que me dieron intenso con eso No puedes ser tú otra vez Cuando me voy a acostumbrar a navegar en esto Ah ¿Quién más? Au Oye Tu Au U Voy a encender toda Oh wow Boom Oh Tú me caí dos veces por un tronco Esperas que con un tsunami me logra mantener Joder Honestamente no sé si suerte o mala No sé si suerte o no Ok, vamos para adentro, con razón, no, no, ese fue Pavel. Ok, vale más, vale más, vale más. sí ya 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 y 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 no puedo prometer no hacer cosas raras depende de a qué se refiere con cosas raras y 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 algo me dice que le voy a traer mierdas tengo algo que hacer solo vivir imagino cortando una gamba pues bueno venecia hay una estación prácticamente del todo sumergida mente la y y y y y y y y Niños, hay una sorpresiva cantidad de niños en esta estación, no voy a mentir. Aquí al parecer están las tiendas. Oh dios, creo que por ahí están los rojos. ¿Qué hay por aquí? Un poquito. Aquí te lo propongo. Venga con nosotros. Tú, muy fuerte, no te salgas. Tienes trabajo para ti. Y tú, con la gente muy inteligente, ¿quién es lo que va a ir? ¿Banditos? ¿Quién va a ir? Luego, te vas a ir a la promesa, y te vas a ir y te vas a vivir. Nosotros nos vamos a dar a ti. Ok, no quiero a ti, te voy a mirar. Solo no te acerques. Un bandido que es nervioso. La Venecia es una ciudad extraña Tres estaciones medio inundadas con agua de la superficie Los viejos dicen que había otra ciudad con ese nombre También dicen que era la ciudad más bonita del mundo ¿Qué habrá sido de ella? Por supuesto, hablando de la Venecia sobre la tierra La Venecia, la normal Aquí hay gente sospechosa Ahí está el burdel Voy a tener que empezar a disparar Creo que no ¡Climus! ¿Lol? ¿Estás con la cruz? ¿Quiénes son? A ver esa puntería No veo por aquí nada de armas ¿Qué? ¿Para qué estoy viendo armas? Honestamente no sé Perdón Ahí me parece una buena idea Mejor que las Zetas Esto creo que es solo probar puntería O sea, solo una galería Una persona con un niño Perdió mi asquito Ok, entonces sí tengo que ir a la galería Por aquí no se ve nada Son ratas Veamos si podemos hacer algo aquí arriba Te voy a hacer el premio El premio asumo que va a ser El lusito ¿Como? Pataños زb莹 ¡Zabir co? Muy malo ¿ gerçekten? ¿Y qué? ¿ appreciate Qumeye Si Me 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 Te Me Es solo eso No hay un osito de peluche Vale No hay más No debería estar haciendo esto Pero bueno No te da No hay un osito de peluche 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 Ok Aquí ya solo gente limpiando Ok, yo creo que aquí solo me queda El prostíbulo Para subir a Iber Ese era mi objetivo Tú tiendes a esos bichos de mascota Venecia Me han dicho que la Venecia subterránea Ajá Que la Venecia subterránea es una ciudad de ladrones y asesinos Pero aquí encontré gente normal Han arreglado su vida como han podido Han logrado una frágil paz Y tienen miedo de que el caos que los rodea Acabe engulléndolos Solo quieren vivir Venecia subterránea ¿Venecia subterránea? ¿Venecia subterránea? ¿Ve? 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 A ver, Pavel ¿Dónde andas? Por ahí abajo Vamos a ver qué logramos hacer Ok Ok Bueno A ver qué podemos hacer Tengo que matar a esta gente A esto me refiero con que El silenciador Es de hecho bastante inútil Ok Bueno Comenzamos a matar gente Uh Esto tiene mira Ok ¿Ve? 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 No Estoy tratando de mantener los ojos abiertos para encontrar algo verde, mi sombra me asustó. ¡No, fayé! ¡No, fayé! ¡No, fayé! ¡No, fayé! ¡No, fayé! Ok, por el momento todo bien. ¡Joder! Continuemos. Opa, a ver, ¿dónde estás? ¿Dónde te encuentras? Lo más probable es que hay adentro. ¡No, fayé! ¡No, fayé! ¡No! ¡No, fayé! 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 ¡Ah! ¡No, fayé! ¡No, fayé! Vamos a ir al externo. Pero yo digo que fue una infiltración exitosa. Yo creo que lo hice bastante bien. ¿Qué es eso? Pronto, yo tengo mascarilla. Ah, sí me lo tengo que poner. ¿Ya? Minus caratua rota. No se puede. Si me lo suena, me van a esperar a la orden de la iglesia. Me van a esperar a los nuestros. Les voy a dar todo lo que sé. A Pavle. A algún mal experimento que no se supone hacer. Y continúe mi camino a la octubre. El negro. Ahí. Pero bueno, eso creo que ya va a ser en el próximo episodio. En la próxima transmisión. Esta vez, pues joder, arrasamos con una buena parte de los rojos. Todo buscando a Pavle para ver si logramos conseguir al oscuro. Pues parece que todavía no. Seguimos en nuestra búsqueda por el bicho ese. Pero bueno. Por el momento, aquí lo vamos a dejar por hoy. Muchas gracias por ver. Muchas gracias por darle click al video. Siempre. Muchísimas gracias por estar aquí. Pero nada. Cambié afuera. Próximamente en Metro Last Light. Diablos. Común. Sofa. No. Si bye paré. No se viene por mi. Ay. Pues. Así que alegra. Learn plus.